Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo live de Resident Evil 4 Y bueno, este ya es el capítulo final Espero que os guste el jefe final Y vamos a ello Me vais poniendo en comentarios No tardaremos mucho, unos 10 minutos creo en pasármelo Poquita cosa más Entonces me vais poniendo en comentarios cual es el juego que queréis que juegue O mejor dicho, yo lo tengo descargado Así que bueno, si queréis ponéis juegos al azar Yo escogeré uno y también lo jugaré a la vez Un día subiré uno, otro día subiré otro Y si hay fallos, nos tocará fastidianos Y aguantar un poco como me ha sucedido con este final de Resident Evil Unes 21 veces Y ahora la cinemática Unas cosas no es correcto Ashley, te quedas aquí No me gusta nada porque me parece que esto va a la gente No me lo marca, por ejemplo, que dáseme 1.35 y pásame directamente a 1.40 o 1.45, no me gusta nada, que sea así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, perfecto. Vale, 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 vamos, para aquí, para aquí. Rápido, vamos. Vamos. Bien. Vale. Vale. Sube, sube, vale, bien. Ahora vamos por aquí. Bien. Bien. Vale, 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 vamos, genial. De momento vamos, genial. 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 Bien. 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 Vamos a hacernos un botequín Eso Vale Fuera Vamos a cambiar de sitio porque si no puede peligrar Vale Vamos a die con el lanzar cohetes A ver 3, 2, 1, dispara Bien Ahora hay que cruzar para la parte de allá otra vez Vale No tío Vale, nada Granadas y cenderias hasta que se me vuelvan a abrir los puentes Vale Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien Vale Queda bastante vida Creo que nos vamos a confiar Pero yo creo que lo puede matar bien A ver Salta para aquí Vale Salta para aquí Vale Y ahora sí No ¡Bum! Bien Muerto Jódete, cabrón Bueno, bien Qued が Bien Cuidado Ada, ¿sabes lo que esto es? No te preocupes, voy a tomar bien cuidado. ¡Ada! Tienes que ir. Si yo era tú, también iba a salir. ¿Tienes que empiezo? Aquí, miradlo. Debería ir a seguir. Nos vemos. Muy hermosa. Bien. Vamos. Alagún puede parecer la mala de la película, pero en realidad no lo es. Es una tía muy maja. Y en juegos más superiores a este, o sea, el 5 y el 6 y en Operation City se verá que estos dos se sienten algo entre sí. pero no os voy a quitar la curiosidad. Así que los jugáis y sabéis cómo es. Pagáis lo que sea. es una tía. Es una tía. Es una tía. Es una tía. porque para mí, para mucha gente también, no solo yo, lo merece. bien. Bueno, seguimos. Bien. Esta lancha puede parecer fácil, pero no lo es. Así que voy a estar bastante concentrado. ¡Guau! Vale, 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 vale. Vale. Buena. Buena. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha, vale. Todo recto. Y está hecho. ¿Dale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a casa! Parece una idea genial. ¡Misión cumplida! ¿Vale, Leon? No, no. No. Pero todavía tengo que ir a casa. No, no. Pero después tienes que volver a mi lado, ¿por qué hacemos algo un poco? Guadalajara. uh... Wow, eso sí que leía muy buenos gráficos para la época, que era este juego, muy buenos, muy buenos, os lo aconsejo de verdad, esto se llama un juegazo, chavales, todo el mes es cuento, los créditos os los voy a saltar porque más de 20 minutos no puedo grabar si no dará error, entonces los créditos os los voy a saltar y voy a dejar la escena final, que es la que continúa en el siguiente juego, aunque ya no haye, aunque ya no haye Chris, ya no haye Leon Kennedy y Chris Refill, el siguiente, y ya en África el videojuego, y lo demás lo adivinéis vosotros jugándolo, y ahora la cinemática. ¿No? ¿Estoy solicitado hoy? Bien, como cualquier juego, ahí tenéis los resultados y en el tiempo que lo habéis hecho, este juego está atrasado para 20 horas, no pasase ni tampoco quedase justo, pero me quedé bastante justo, lo hemos conseguido, y el siguiente, si puedo subir este video, espero que sí, es el King Kong, per si ya son King Kong, el juego oficial de la película, espero que os guste, y bueno, poquita cosa más que deciros, aparte de likes favoritos, y hasta la próxima, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!